Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días a todos. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés Prieto. ¿Quién se encuentra? Pues tomando un merecido día de descanso hoy, informan fuentes que lo han visto por el área oeste de Puerto Rico, merecido. Tenemos hoy pues muchas informaciones interesantísimas para discutir. Hoy es Día del Trabajo en los Estados Unidos. Es día que hay que aprovechar, creo, para reconocer, honrar a todas las personas que se han sacrificado mediante su trabajo precisamente durante el último año. Sobre todo quienes trabajan en el sector de la salud, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, de todo tipo, que día a día acuden a trabajar a pesar de los riesgos a su salud y a la de su familia por los riesgos de contacto con el COVID. Y bueno, en estos tiempos, ¿verdad? Pues donde tanta incertidumbre, hemos vivido un año, un año y medio ya de tanta preocupación, tanta angustia por los contagios, las muertes causadas por el COVID. Es decir, que pues no creo que lo oportuno hoy es pues por lo menos honrar y recordar a esas personas que trabajan en el sector de la salud, que arriesgan pues sus vidas por nosotros. Hoy, de hecho, el Departamento de Salud informa que hubo cuatro muertes adicionales causadas por el COVID, lo cual causa gran preocupación. ¿Por qué? Pues en parte, en parte porque hubo personas jóvenes entre los fallecidos, no estamos hablando solamente de personas muy mayor de edad, con condiciones preexistentes. El Departamento informa que, por ejemplo, dos de los fallecidos son personas entre las edades de 43 a 55 años, ¿no? Lo cual, pues es de enorme preocupación porque derrota el mito de que los jóvenes no se pueden contagiar, de que la gente joven tiene mejores anticuerpos, que si usted es deportista tampoco se puede contagiar porque se alimenta bien y hace ejercicio. Mire, el virus no discrimina, ¿no? Este virus, como cualquier otro, como en antaño sucedía, pues tal vez con el sarampión, pues le da a quien le vaya a dar y eso depende de su sistema inmunológico y cada persona reacciona de manera distinta. Lo cierto es que si usted se vacuna, usted está más protegido. Estas personas que murieron ayer, los cuatro, ninguno estaba vacunado. De nuevo, ah, pues usted es joven y tal vez siente que no se debe vacunar, se siente con un sistema inmunológico superior. Pues mire, no, no, tiene que vacunarse porque más del 90% de las personas que han estado falleciendo, no solamente estamos hablando de Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos a nivel mundial, han sido personas que no se vacunaron. No es que la vacuna sea, pues totalmente 100% eficaz en todas las personas, pero se ha mostrado que hay una correlación muy evidente entre estar vacunado o no y fallecer o no por causa del COVID. Es decir, que hay casos excepcionales de personas que se vacunaron, que sí, que a lo mejor tenían una condición que iba a provocar que su sistema no respondiera, pues eso sucede también, no hay duda. Pero si usted quiere protegerse, si usted quiere evitar la hospitalización, solamente mire los números, las estadísticas. Esto, vamos a creer, a creer la información que se nos está proveyendo porque son datos irrefutables, ¿no? Y yo creo que ya es hora de tomar orejas con esto y tomar cartas, pues, sobre el asunto. El fallecimiento, el lamentable fallecimiento de Efraín Arroyo, el pasado, en la pasada semana, pues también nos debe servir de elección. Puerto Rico ha perdido a un gran periodista, una persona comprometida con su sociedad, con su gente, muy querido por todos nosotros, quienes disfrutábamos de sus reportajes y de las obras que hacía en beneficio de familias, de comunidades. Y un ser humano de ese calibre que lo hayamos perdido por causa del COVID, pues, nos debe poner a pensar a todos, sobre todo porque ahora resulta, en el fin de semana se divulgó que Efraín Arroyo no estaba vacunado. Pues, mira, que por lo menos entonces su lamentable fallecimiento sirva para que muchas personas que se han resistido a vacunarse lo hagan para que no sigamos perdiendo gente valiosa como Efraín. Y ya han sido, pues, me parece que casi 3.000 puertorriqueños quienes han perdido la vida por causa del COVID y la realidad es que no podemos permitirnos más pérdidas en Puerto Rico. El Departamento, pues, de Salud también informa que hay 443 hospitalizados por el COVID. Son 12 pacientes menos que hace unos días, eso, pues, son buenas noticias. Y también nos informa que el 72% de la población de Puerto Rico que cualifica para vacunarse, entiéndase, pues, mayores de 12 años, pues, ya, pues, se han vacunado, por lo menos con una de las dosis de la vacuna. Lo cual, pues, causa optimismo porque significa que el mensaje está llegando, pero tenemos que aspirar al 100%. Esto no puede ser, no se puede quedar ahí. Y no se trata de una imposición del gobierno sobre usted. Se trata de velar por la vida, de velar por el bienestar de su familia, evitar contagios. Sobre todo si usted, pues, trabaja, tiene una profesión en la que, pues, tiene contacto con otras personas desconocidas para usted y, pues, usted, pues, no sabe si esas personas, pues, están contagiadas o no. Hoy, el nuevo día, pues, publica un artículo de lo más interesante, también relacionado, de hecho, a un tema demográfico que tiene que ver con fallecimientos, pero también con baja tasa de natalidad. Y es la pérdida de población en muchos municipios de Puerto Rico, sobre todo municipios del sur de la isla, donde ha sido mucho más marcada, de acuerdo con datos del censo de los Estados Unidos, la pérdida de población. En municipios del norte, pues, ha ocurrido pérdida de población, pues, sobre todo en Loíza, que se nota, pues, una pérdida dramática de, al parecer, más de un 20% de su población en los últimos 10 años, lo cual, pues, levanta bandera, ¿no? ¿Por qué tantas personas han tenido que mudar de Loíza? ¿Por qué tal vez están naciendo menos loiseños? ¿Por qué también? Tal vez hay un tema aquí también de la edad promedio poblacional, que tal vez era un lugar con muchos envejecientes, y entonces, pues, hay una tasa de fallecimientos mayor. Lo que sí es cierto es que en los pueblos del sur, pues, se nota que sobre todo en lugares donde tuvo mucho impacto el huracán María, entre, pues, Yabucoa y Salina, todos sabemos que por allí fue que entró el huracán y ocasionó, pues, unas pérdidas increíbles de vida, pérdidas materiales, y allí, pues, es de la zona que más población han perdido. Estamos hablando de que han perdido más de un 15% de su población en promedio en estos municipios. Esto incluye Apatillas, Arroyo, Guayama, Salina, incluso Coamo. Lugares también como, ciudades como Ponce, pues, también han tenido una pérdida de población bastante significativa, y se puede deber a muchos factores, ¿no? Porque no es solamente el tema de la tasa de nacimiento, de la tasa de fallecimientos también, sino, pues, de emigración, porque muchas personas a lo mejor han tenido que emigrar de su municipio hacia otro pueblo, o puede ser hacia los Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pues, tenemos familiares o amistades que nos dicen, mira, pues, si te va mal la cosa, pues, aquí, donde yo estoy viviendo, hay unas oportunidades de trabajo y puedes venir para acá. Y eso sucede mucho. Es lo que llaman el efecto llamada, ¿no? Que es muy normal en los patrones migratorios en todo el mundo. Pero la realidad es que, pues, en el caso de Puerto Rico, cuando uno, pues, suma los factores negativos, pues, con los que tiene que vivir, ¿no? Pues, muchas de las familias aquí, no olvidemos, pues, la crisis económica que hemos sufrido durante los últimos años. No olvidemos, pues, los eventos naturales, los huracanes, los terremotos que ocurrieron en el sur de Puerto Rico hace, pues, menos de dos años. Pues, todo eso influye, ¿no? Y, de hecho, en estos, en los municipios del suroeste, sobre todo, pues, Guánica, Ayauco, Guayanilla, también ha ocurrido una pérdida poblacional enorme que uno debe atarla. O sea, yo creo que está muy relacionado con la ocurrencia de esos terremotos allí que, pues, provocaron, pues, pérdidas de muchos empleos. Los niños que no pudieron estudiar por mucho tiempo, familias se tuvieron que ir porque si tu hijo no tiene acceso a una escuela, si tú perdiste tu empleo, si de repente el turismo, que es una zona que vive mucho del turismo, como Guánica, se paraliza. O sea, pues, eso tiene un efecto devastador, ¿no?, en la población y muchas personas, pues, se vienen obligadas a irse. Los puertorriqueños tenemos libre acceso a viajar a los Estados Unidos y a residir allí. No hay que pedir ningún tipo de permiso como personas, ¿verdad?, residentes de otros países. Por lo tanto, pues, la realidad es que se facilita mucho esa emigración y ¿cómo combatir eso? ¿Cómo tú evitar que se nos vaya la gente? Porque a menor población, menos consumo significa menos dinero en la economía, menos personas que utilizan servicios, menos contribuyentes para el gobierno también. Por lo tanto, ocurre una reducción en los recaudos del Departamento de Hacienda si perdemos población. Son muchos factores negativos que esto provoca y la manera, pues, de uno lograr frenar esos patrones migratorios es creando oportunidades en Puerto Rico, buscando inversión en nuestra economía, que se creen puestos de trabajo, mejorar el sistema educativo y de salud, porque eso es fundamental para las familias decidir si van a quedarse viviendo en Puerto Rico o no. Y, pues, así, de esa manera, mejorando la calidad de vida, pues, es que usted evita que la gente tenga que emigrar. Hay una noticia bien interesante, que se publica también hoy, que tiene que ver con pequeños empresarios puertorriqueños que han decidido, pues, aventurarse a hacer negocios en la República Dominicana. Y eso, pues, es una gran noticia, porque significa, pues, que hay una generación de empresarios que quiere abrirse camino más allá de las costas de Puerto Rico, y toda economía necesita de exportación. Y estas personas, pues, están exportando sus servicios, su conocimiento, de hecho, productos que manufacturan, uno de ellos de belleza. Y estas cosas tienen un impacto, y hay que seguir ese ejemplo. Entre Puerto Rico y República Dominicana, pues, hay libre comercio a través de un tratado que lo negoció los Estados Unidos hace años con la República Dominicana. Y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar las cosas que existen, que nos brindan oportunidades. Hay muchos empresarios dominicanos invirtiendo en Puerto Rico. Pues, ¿por qué no puede ser también a la inversa? Y nosotros invertir allí, y de esa manera, pues, contribuimos a nuestro desarrollo económico. También en el fin de semana hubo una entrevista de lo más interesante a otro empresario puertorriqueño que tiene unas fábricas de pintura en la República Dominicana, en Chile, en Costa Rica, Colombia. Y ha ido expandiendo. Y estas son las cosas que nos deben servir de inspiración para mejorar, pues, las oportunidades en Puerto Rico, porque eso siempre repercute en beneficios para nuestro país, para nuestra economía. Un tema interesantísimo también con el que, pues, el Washington Post nos levanta hoy, y es que falta solamente una semana para que se terminen los beneficios de desempleo que el Congreso de los Estados Unidos, hace un año y medio atrás, había aprobado para amortiguar la pérdida de ingresos y del empleo de gran parte de la población por causa de la emergencia con el COVID. El famoso PUA, pues, se termina. Muchas personas van a ver sus beneficios totalmente eliminados pronto. Otros no van a haber eliminado sus beneficios que están recibiendo de desempleo, pero sí les van a reducir la cuantía, porque muchas personas que estaban recibiendo ya beneficios de desempleo, pues, se les había aprobado un aumento semanal, que ahora mismo es de 300 dólares, si no me equivoco, y eso, pues, también desaparece. A lo mejor usted se queda con el beneficio de desempleo, pero va a ser una cuantía mucho menor. La Casa Blanca no ha comunicado si van a impulsar que esto se extienda o no, o algún tipo de beneficio distinto sobre este tema. La realidad es que ahora mismo la economía norteamericana, pues, está en crecimiento, la tasa de desempleo está a niveles bastante bajos, y, pues, el gobierno federal entiende que ya no hacen falta estos beneficios. Hay personas que siempre se quedan en el aire, que van a sufrir por esto, y por eso es importante levantar banderas sobre este tema. Hay 22 estados que ya han decidido, pues, no continuar con estos programas de sobrepago a los beneficios de desempleo. Eso no ha cambiado la realidad de que todavía en muchas empresas no aparece gente para trabajar, a pesar de que se han eliminado los beneficios. Todavía hay una escasez de mano de obra en los Estados Unidos dramática, que refleja que es que muchas personas sencillamente no quieren regresar a sus antiguos empleos o, por lo menos, al tipo de trabajo que hacían antes o se han desplazado a otros sectores de la economía, de servicios, etcétera. En estos momentos, pues, ¿qué va a pasar? Pues, mira, a través de todos los Estados Unidos, pues, se pierden gran parte de los beneficios. Los gobiernos estatales, ningún estado, al parecer, ha mostrado interés en usar fondos del estado para sustituir esos fondos federales que se le estaban dando a las personas bajo el programa de desempleo. Por lo tanto, pues, vamos a planificar, si usted está recibiendo alguno de estos beneficios y es parte de esa población que se va a quedar sin los mismos dentro de pocos días, pues, tiene que comenzar un proceso de planificación para evitar, pues, que su familia, pues, se perjudique, ¿no?, con esta pérdida de ingresos. Hay un tema de lo más interesante, nos queda poco tiempo, que también, pues, nos despertamos con él en el día de hoy, y es que el representante Héctor Ferrer va a proponer un proyecto de ley similar al que presentó el pasado cuatrienio el senador Cuco Pereira para ir despenalizando o descriminalizando, mejor dicho, la posesión de marihuana individual, ¿no?, en pocas cantidades para uso personal. Es un proyecto que, según se indica, va dirigido no a legalizar el uso de la marihuana por completo o recreacional, sino evitar que, por ejemplo, si a usted lo cogen con una cantidad pequeña de uso personal de esta sustancia, pues, que no se le dañe su récord, que no lo metan a usted a la cárcel, que, mira, pues, que se resuelva esto con una multa, con tal vez que usted coja un programa educativo sobre la adicción, que, pero que no se le dañe su récord, que no aparezca un procedimiento judicial criminal en su contra por causa de poseer esta sustancia de la marihuana en este caso. A mí me parece una buena idea. Yo apoyé, cuando estuve allí en el Senado, del proyecto de ley de Pereira, porque creo que, hacia eso que se está moviendo la mayoría de los países del mundo, creo que el negocio de la droga, la mejor manera de combatirlo, el narcotráfico a gran escala, es precisamente, pues, que el Estado comience a reglamentar esos usos y no a meramente penalizarlo con cárcel, que ya sabemos que no funciona, porque llevamos 40 años con una política de penalización, de criminalización de las drogas, y usted piensa que hay menos droga ahora que antes, que hay menos narcotráfico que antes, ¿no? Hay mucho más narcotráfico que antes, por lo tanto, pues, no funcionó esa política pública. Y es importante, pues, comenzar a discutir esto en Puerto Rico en estos momentos. Y ya para finalizar, se cumplen los 500 años de la ciudad de San Juan. Van a haber unas celebraciones, pues, interesantísimas. Estén atentos, porque, pues, creo que ese dato histórico, ¿no? Ese acontecimiento de 500 años, que cumple nuestra ciudad capital, una de las más antiguas de las Américas, pues, creo que es fuente y debe ser fuente de orgullo para todos los puertorriqueños. Vamos a ir ahora a una pausa y se nos une muy pronto Yolanda Vélez Arcelain. Arcelain, ¿verdad? Arcelain, ¿verdad? Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelain se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Les habla José Nadal Power, en sustitución de Armando Valdés. Como ya indiqué, se encuentra disfrutando de un merecido día de descanso. Dicen que lo han visto por el oeste de Puerto Rico. Se le ha visto el celaje. Se le ha visto por allá y, pues, muy merecido por Armando. Ya se encuentra con nosotros Yolanda Vélez Arcelain. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegra mucho oírte y saludarte. Como los martes siempre estamos, ¿verdad? Compartimos por vía telefónica. No es lo mismo por teléfono que en persona. Es cierto. Me alegra mucho tenerte aquí y que estemos en la cabina compartiendo juntos y que Armando descanse y disfrute muchísimo, que se lo merece. Mira, tú sabes que oyéndote, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que yo quisiera decir. Me gustaría, número uno, dos felicitaciones y una censura. Ay, gracias. Aquí estoy en una pelea con la cámara. ¿Verdad? ¿Qué es? Yo no sé ni cuál es la cámara que está apuntando para... Ah, ¿verdad? Estoy cogiendo la que no es. Gracias. Yo siempre dejo un forcejeo con los brazos de estos micrófonos. Pero bueno, nada. Mira, quería, número uno, felicitar entrañablemente a Débora Martorell porque ha escrito una columna en primera hora sumamente importante y es de manos a la obra menos palabra y más acción en términos del cambio climático en este país, ¿verdad? Hay mucha gestión que hacer a nivel mundial, pero Puerto Rico no puede seguir dilatando y creo que Débora ha puesto el dedo en la llaga y nosotros vamos a tener al geomorfólogo José Molina y más adelante para hablar de cambio climático porque los que vieron el día de ayer la portada del Nuevo Día y aquí la tengo, ¿verdad? Para los que están viendo internet, las casas que parecen casitas de bendito, de cartón al lado del margen del, mira, del océano, del mar. Sí, lugares donde... Lugares que tuvieron en algún momento en sus vidas patio. Donde hubo playa. Y donde hubo playa, el mar ya le llegó al patio y no es porque ellos se hayan empeñado a hacer piscinas, que esas son sus casas de toda una vida, ¿verdad? Por eso quería felicitar a Débora Martorell, leanlo, está en primera hora, la columna, muy buena. Número dos, felicitar también, bueno, a los trabajadores. Algo que yo no logro entender nunca es por qué se eligió a nivel de Estados Unidos celebrar el Día del Trabajo y no el Día del Trabajador, como toda la corriente mundial, que es el primero de mayo. Pero bueno, lo celebramos y estamos aquí celebrándolo, trabajando, ¿verdad, José? Sí, y comencé, de hecho, felicitando, porque yo creo que el Día del Trabajo debe ser motivo, este año sobre todo, para recordar a todas estas personas que han arriesgado su vida en el sistema de salud, a enfermeros, médicos, tecnólogos de todo tipo, y con este tema del COVID, que nosotros estábamos en nuestras casas protegiendo, pero ellos tenían que ir a trabajar y arriesgar sus vidas y muchos fallecieron. Tenemos una cuota de gratitud con todos los salubristas de este país. Yo particularmente pienso en los enfermeros y enfermeras. Son la primera línea de fuego los mal pagos, con exceso de trabajo, a veces 30 pacientes. Tú sabes lo que es eso, 30 pacientes. Eso te dice mucho de lo frágil que es nuestro sistema de salud. Entonces, quería también, bueno, quiero censurar, quiero censurar particularmente, en el caso este del torneo de voleibol, a los directivos de la Federación de Voleibol, porque, digo, tengo que felicitar a las campeonas de Caguas. Ellas la ganaron en buena lead, pero ganaron entendiendo también que hubo una protesta por parte de las jugadoras de San Juan, y todas son valiosas, las de San Juan y Caguas. Esto no tiene que ver tanto con ellas, tiene que ver con un asunto más bien de visión de mundo. ¿Cómo es posible que habiendo una jugadora, verdad, de voleibol de San Juan, a quien se le impide jugar porque tiene un embarazo de alto riesgo? Que no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, pero obviamente tiene repercusiones incapacitantes en algunos casos, y esto puede rayar en que pueda perder su criatura o que ella misma pueda perder la vida. Entonces, los directivos de la Federación no reconocieron esta realidad y no permitieron sustituirla. Por tanto, claro, el reglamento decía que solamente es en enfermedad, verdad, o lesiones. Ellos entienden bien, de un modo restrictivo, demasiado limitado, que este embarazo de alto riesgo que le impedía jugar a esta jugadora, valga la redundancia, no era incapacitante. Y yo creo que todos los varones que tomaron esta decisión, porque todos fueron varones, vamos, desde la Federación, bueno, todos los niveles, me parece que es una visión bien, como diría, constriñida de lo que implica entender a la mujer. La mujer es fajona, es trabajadora, es deportista, es todo, pero no puedes pretender, ¿verdad?, actuar limitando y obviando asuntos que son de la mujer. Y uno de ellos, esta es jugadora que no podía jugar porque tenía en riesgo, ella o la criatura, su vida, y no le permitieron sustituir. Y la jugadora de San Juan decidieron, en protesta, no jugar. Y claro, gana el equipo de Caguas, que muy bien también se lo merece, porque eran dos equipazos, ¿no? Pero tengo que aplaudir, en este caso, a la jugadora de San Juan, porque es un asunto de principio, y aquí yo me uno al alcalde de San Juan, que lo dijo también ahorita. Yo estuve el fin de semana diciendo, Dios mío, pero ¿cómo esto es posible? No, yo creo que es un tema aquí de discrimen. Totalmente. Creo que fue al alcalde, de hecho, que muy bien dijo, este reglamento fue redactado por hombres. ¿Varones? Seguramente, ¿no? Y los niveles de los que decidieron eran varones. Yo me quedé debo que abierta el fin de semana, como se discutía esto, y no se levantaba una voz. Ah, que el reglamento solo habla de lesiones. Bueno, pero, y si una jugadora de repente tiene un diagnóstico de una enfermedad seria, y no puede jugar porque tiene que darse tratamiento. Pero bien constriñida la visión de él. Pues tiene que también permitirse que se le sustituya, y en este caso del embarazo. Usted no puede, mediante reglamento, gobernar lo que decide una jugadora con su cuerpo. Ah, pues no puedes quedar embarazada durante el torneo porque mira lo que le pasa a tu equipo. Pues no puede ser eso. Ellos alegaron, digo, este señor César Trabanco, a quien yo no conozco, principios de equidad, de juego limpio, de balance. Dice, oye, pero principios de equidad, una persona que no entiende lo que implica un embarazo de alto riesgo en una deportista. Por eso. Es que es una cosa que yo me quedé hasta boquiabierta. Pero bueno, vamos, esa es mi censura. Y la otra felicitación a los 500 años de viejo San Juan y de San Juan no. Particularmente, Leo, leí, no sé si pudiste tener esto, mira que interesante. Juan Ponce de León se fue enchismado de caparra. O sea, tú sabes que cuando se fundó caparra, se escogió, digo, se fundó San Juan, o la caparra, ¿no? La primera poblada, el primer poblado, asentamiento, se establece allá en la zona de caparra, pero en una zona de humedales, de muchos mosquitos, pantanosos, ¿verdad? Y entonces, pues, era, vamos. Y susceptible a invasión de los indígenas, ¿no? Claro, y ataques. Ataques, sí. Exacto, menos la casa de Juan Ponce de León, que era en piedra, tú sabes, los demás tenían que sufrirse el asunto. Y entonces eran las críticas de la protesta y reclamaban allá al reino que les permitiera mudar el asentamiento. Y Juan Ponce de León se negaba. Entonces tuvo que venir una persona, un enviado, a lidiar en el asunto. Y luego de escuchar toda la parte, decidió entonces que se mudara la isleta allá, a una zona más fresquita y más linda. Y los mismos vecinos decían que era el mejor y más bello lugar del mundo. Y yo concluyo con ello porque la isleta de San Juan es hermosa. Cuando tú miras ese paraje que eventualmente tendría el Castillo del Morro, ¿verdad? En ese momento no lo había. El acantilado. El acantilado, tú miras hacia la parte, ¿verdad? Hasta el cementerio se ve precioso de María Magdalena. No, Santa Elena de... ¿Cómo es la María Magdalena de Pazis? María Magdalena de Pazis, creo que es. De Pazis, correcto. Y entonces tú dices, caramba, de verdad que los vecinos de Caparra fueron brillantes, escogieron el mejor lugar del mundo para poner... Y la brisa que hay en la isleta de San Juan, que eso también influye en el trópico. Si tú encuentras un lugar para construir tu casa con una buena brisa, eso cambia por completo tu calidad de vida. Y en aquellos tiempos donde no había ningún tipo de beneficio tecnológico como los que tenemos hoy... Ni siquiera un abaniquito, el de mano. Y claro, en la isleta de San Juan no se podía hacer mucha agricultura. Era la parte negativa. Tenían que seguir utilizando el otro lado de la bahía para el tema agrícola. Pero estaba más protegido la isleta de San Juan. Claro, entonces tuvieron que construir un puente para cruzar el canal de Caparra a Cangrejos. Cangrejos es esa zona de Santurce, ¿verdad? Entonces crear, hacer otro que es para cruzar de Cangrejos a la isleta. Entonces tú sabes que el primer contratista, y lo interesante fue el primer contratista Martín Peña. Por eso es que el puente de Martín Peña. Por eso es que se llama así el puente. Mira que interesante. Qué interesante. Es que este fin de semana va a haber celebración de los 500 años. Comienza ya formalmente la celebración. Empiezan creo que desde el jueves. Desde el jueves. Creo que hay un acto en el Teatro Tapia. Escuché que hay también un encuentro de alcaldes de Iberoamérica. Interesante, sí. Que vienen a San Juan. Van a reunirse. Es una reunión, parece que hacen anual. Que este año es aquí por motivo de los 500 años de la ciudad capital. Y entonces creo que el domingo hay una tremenda fiesta. Sí, hay un buen menú de artistas. Sí, hay un buen menú de artistas. Andy Montañez. Bueno, hay varios ahí que no tengo la lista a mano, pero fantástico. Es por la noche. Creo que Cuco Peña. Va a estar Carlos Vives también. Carlos Vives, exacto. El menú va a estar muy bueno. Eso va a ser el domingo. El domingo. Sí, correcto. Mira, y la alerta que diste de lo del COVID, no hay duda de que la pérdida irreparable de Efraín Arroyo y de la alerta que da la familia de Efraín de que su muerte fue por COVID y el llamado que hacen a vacunarse no tiene precio. Pero si esto fuese poco, el concierto de Pedro Capó, aquellos amantes de la música, ¿verdad? Y de Pedro Capó, el concierto que iba a ser en el Coca-Cola Music Hall del 10 de septiembre lo tuvieron que cancelar porque las secuelas del COVID en el propio artista se le ha hecho imposible. Así que tomen orejas los jóvenes, ¿verdad? Por los que son amantes de la música de Pedro Capó. Hoy, este fin de semana, se suspendió una actividad en lo que dijo el propio alcalde Romero en el Tito Puente porque algunos de los músicos no estaban vacunados. Y quería también decir, cuidado con bien con esto. Vi un reportaje ayer en Telemundo, en las noticias, en que se está privando, José, de servicio, de salud, a pacientes de ya en unos niveles, por ejemplo, de cáncer, problemas del pulmón, etcétera. Médicos cortando de cantazo la relación paciente-médico porque no están vacunados, porque su condición, alguna condición, ya tenían ahí la condición y no pueden, están impedidos de vacunarse. Así que hay que poner el ojo y creo que la procuradora de los pacientes está un poquito lenta en haber actuado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y los cuatro fallecidos que informó Salud en el día de hoy, ninguno estaba vacunado. Algunos de ellos eran jóvenes de cuarenta y pico de años. Nadie está protegido contra el virus. No importa si usted es joven. Mire, Pedro Capó, pues está todavía sufriendo secuelas del virus. Una persona joven que, en buena forma, ¿no?, que se ejercita. Y, pues, nadie es superman ni superwoman. Tenemos todos que tomar nota. Bueno, pues vamos a la pausa y en breve regresamos con una noticia muy buena para, precisamente, para las personas que sufrieron los embates de María y otras repercusiones. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, quiero... Aquí estoy conmocionada al power en sustitución de Armando, ¿verdad?, Valdés Prieto, que anda disfrutando por allá por el oeste, que se cuide mucho, pero que disfrute, pero con mucho cuidado, claro está. Y les recuerdo que hoy vamos a tener más adelante el panel de Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio y al igual que al geomorfólogo José Molinelli. Pero ahora quiero, ¿verdad, José?, que ya que tú estabas hablando ahorita del embate de los, ¿verdad?, de los temblores de tierra, de los huracanes en el efecto, ¿verdad?, en la población y cómo eso ha estimulado, aparte de otras situaciones de la época que no son naturales, sino más bien humanas, ha estimulado la emigración del país. Pues una de las que más ha estimulado, ¿verdad?, es la falta de políticas que vayan acorde con esa población necesitada. Y una de las políticas la tomó FEMA y es privar a muchas de las personas que necesitaban ayuda, del juego del huracán María, de ayuda inmediata y de reconstrucción de sus hogares, pero por falta de documentación de titularidad en barriadas y en comunidades pobres, donde una casa pasa de mano en mano de la familia, pues lamentablemente no se les permitía, ¿verdad?, acceso ni ayuda. Y tenemos a la licenciada Ariadna Godró en línea para hablarnos de un cambio de política. ¿Cómo está? Saludos, Ariadna. Buenos días, Yolanda. Buenos días, José. Y gracias a las personas que nos escuchan. Bueno, cuéntanos, porque parece que hubo cambios en Washington, ¿verdad? Hubo cambios en Washington y tengo que decir, ¿verdad?, que es el resultado directo del trabajo que en Ayuda Legal Puerto Rico y también en otras organizaciones hermanas se estuvo haciendo durante el desastre. Como bien tú señalaste, cuando los huracanes Irmi María en Puerto Rico solicitaron asistencia a 1.1 millón de personas. De esas solicitudes casi el 60% se denegó y una de las razones principales era que la gente no tiene un título formal. La falta de título formal es una cosa increíble en nuestro país y no es un estado de ilegalidad, ¿verdad? Hay gente que no tiene título porque rescató un terreno, otra vez porque la mamá le dejó construir en el segundo piso o en la parte de atrás de la casa. Así que el sistema de derecho es tan y tan difícil, ¿no?, que mucha gente opta por nunca registrar su título. No tienes que hacerlo, nada lo exige, no hay que entrar en el registro de la propiedad. Y cuando FEMA vino a Puerto Rico hizo la interpretación más restrictiva de la ley, diciéndole a la gente, si tú no tienes un título de propiedad no hay asistencia para ti. Y Ayuda Legal Puerto Rico fuimos la organización que redactamos, investigamos, creamos el documento para que FEMA entendiera que la política pública la había aplicado incorrectamente, dejando a miles y miles de familias sin asistencia. Eso tiene un efecto bola de nieve, ¿verdad? La gente sin asistencia a los huracanes es la misma que después se fastidia cuando el proceso del terremoto y que llega más frágil a la pandemia. Y por eso es tan importante esto que acabamos de lograr. Desde luego, no hay duda. Oye, qué bueno, son buenas noticias. Y la verdad es que es increíble cómo tantas personas no han podido acceder a las ayudas de FEMA, a las que tienen derecho, por causa de unas reglamentaciones caprichosas, ¿no?, a mi juicio. Yo tengo que decir, fíjate, porque tú estabas hablando ahorita de la inmigración, y Ariadna, yo creo que ahí tú nos puedes ayudar. Aquí han ocurrido situaciones, ¿verdad?, desastres naturales que nadie prevé, pero mucho, mucho de la partida de nuestra población tiene que ver con la falta de respuesta o de políticas inadecuadas que estimulan más que la ayuda, estimulan que la gente se vaya del país. Yo recuerdo la gran estampida, el de luego de María, y muchos no retornaron, Ariadna, y muchos no retornaron porque no tenían dónde retornar, no había hogar, no había estructura, no había nada. ¿Es así? Eso es correcto. Una vez un líder comunitario nos comentó que era más fácil moverse de Salinas a Orlando que de Salinas a San Juan, ¿no? Y obviamente el impacto, además de la crisis económica, el impacto de las políticas de falsas de austeridad, es ciertamente la falta de respuesta ante desastres. Quiero también señalar, Yolanda, que esa política, ese documento de FEMA que sale esta semana pasada, es el resultado directo del trabajo que hicimos en Puerto Rico y que ahora va a estar beneficiando a sobrevivientes del huracán IA y sobrevivientes de desastres alrededor de todo Puerto Rico, diciendo que teníamos la razón, que no hay ninguna justificación para una persona sin un título formal de negarle asistencia. También tengo que señalarles que esa es la misma política que el Departamento de la Vivienda se autoimpuso. Eso te iba a decir, yo recuerdo que ustedes fueron bien vocales en medio de la oscuridad de María en exigirle a vivienda, vivienda de Ricardo Rosselló, vivienda de Wanda Vásquez, ¿verdad? Y la sucesión de funcionarios y de burócratas que ostentaron el título de secretario de vivienda, que fueran más agresivos solicitando y demandando algo que no estaba bien, que era discriminatorio. Y recuerdo que, bueno, eran manos cruzadas y como que aceptar y firmar acuerdos aceptándolo. Y no retar esto ni siquiera está en los tribunales, pero ustedes lo reclamaban. Y por fin, luego de cuántos años, cuatro años, que se logre esto. Y yo me pregunto, ¿habrá habido justicia para esa gente que estaba reclamando hogares? Hay muchas personas todavía esperando que le reconozcan esto, Ariadna. Cuando ganamos esto, yo estaba en mi 41 semanas de embarazo, era el verano del 2018. Y me acuerdo el momento exacto cuando ganamos y el momento exacto cuando Ayuda Legal Puerto Rico recibe esa carta. Y también cuando nos dimos cuenta que la carta decía que le correspondía a las infines de lucro, como Ayuda Legal Puerto Rico, Servicios Legales de Puerto Rico, dejarle saber a la gente que podía apelar, porque FEMA no lo iba a hacer. Y obviamente era imposible, no era imposible, no había cooperación de fortalezas. Así que lo que estamos haciendo es un llamado. Primero celebrar que esto sale de Puerto Rico, que sale de sin fines de lucro, que en el caso de Ayuda Legal Puerto Rico jamás recibe ni solicita ningún centavo de ningún gobierno. Primero, dejar saber que, número dos, esta política está en pie, que si usted no tiene un título de propiedad, nadie le puede condicionar la asistencia por no tenerlo, que hay otras formas de probar que usted es dueño. Y tercero, dejar saber que la fortaleza y el Departamento de la Vivienda tienen la responsabilidad de ser proactiva, porque es un efecto bola de nieve. Se sigue aumentando la necesidad y se vacía el país, no porque hay una tasa de natalidad baja solamente, sino porque la gente que vive es imposible que tenga condiciones de vida dignas aquí, empezando por el techo. Pero es que lo que tú acabas de decir, José, y es lo que te quería decir aquí, lo que está pasando, quieren que la gente de modo silvestre se quede, pero se estimula la salida como si estuvieran invitándolos por la puerta. Entonces, a mí me llama la atención, esto que dice Ariadna, ¿verdad? Ahora, la semana pasada leí que el alcalde de Orocovi está esperando que acaben de entregarle los fondos de CDBG, de qué sé yo, ni qué, con todos esos chorros de letras. ¿Cómo es posible que el dinero de María todavía no se le hayan llegado, no hayan llegado a los municipios? Que todavía, entonces, que haya tanto anuncio de vivienda celebrándose y dándose autobombo en la televisión, porque yo cada rato veo cosas así, ellos mismos se entrevistan y se aplauden. ¿Tú no lo has visto? No he visto ese anuncio, pero sí te puedo confirmar que hay muchos municipios que no han recibido todavía los fondos CDBG de recuperación, llamado DR, y es alarmante porque hay mucha necesidad, esos fondos son los más importantes para los municipios, porque los puedes usar para hacer viviendas nuevas, para infraestructura, arreglar caminos, y no olvidemos que en Puerto Rico, y es el gran logro, ¿no?, de ayuda legal para Puerto Rico, en Puerto Rico por razones históricas, la gente siempre construyó, sobre todo pues en antaño, todavía ocurre, en cualquier esquinita donde no molestan a nadie, y ahí está su casita, y son casas que llevan ahí a lo mejor a veces 100 años, familias viviendo en los lugares que usted menos se imagina. Cuando usted guía por Puerto Rico, de repente, en el lugar más inimaginable, hay una comunidad. Sí, sí, sí. Y esas personas no tienen título seguramente. Son recovecos, este espacio que usted dice, guau, pero cómo, ¿verdad?, y entonces se mueven, no hay transporte público, tiene, para mí también lo de la vacunación, no es vacunar de acá, desde los centros, ¿verdad?, y se lo digo a voces, voces tienen que moverse a los lugares donde la gente no puede llegar a los centros urbanos, pero en el caso particular, ves, hay políticas, como esta de lo de, el hecho de no haber apoyado, porque sí, es verdad, FEMA y Trump estaban empecinados en fastidiar a Puerto Rico, pero, oye, vivienda y el gobierno pudieron haber sido más proactivos, y creo, Ariadna, yo te felicito, felicito ayuda legal, Puerto Rico, por esta labor, y me gustaría que repitas el número que ustedes tienen y la página para que todos aquellos que todavía no se le haya hecho justicia, que logren ahora, por fin, luego de esta gran noticia, poner en orden sus vidas luego de una pausa de cuatro años. Dinos el teléfono y la página. Claro que sí, nos pueden llamar al 787-957-3106, 787-957-3106, las compañeras abogadas de Ayuda Legal Puerto Rico estamos aquí, y también nos pueden buscar en las redes sociales Ayuda Legal Puerto Rico. Yolanda, te quiero decir que el programa de vivienda de CDBGDR tiene asignado 3.2 mil millones de dólares, y a esta fecha solamente se han reparado, se han reconstruido 192 casas. Dios santo, pero eso es una vergüenza. Tiene por ahí de enmienda un programa que ganamos, que le da más poder a los municipios, porque creemos que los municipios deben tener más poder, porque son la primera línea de respuesta, y a este programa que se llama el programa de tornos azules, solamente se le está asignando 400 millones de dólares. Explícanos de nuevo la cifra, ¿vivienda tiene cuánto? Tiene 3.2 mil millones para el programa de vivienda, de reubicación, reparación y relocalización, que es este programa grande, ¿verdad?, de reconstruir viviendas posarías, y ahora ese programa se va a enmendar para sacar de ahí 400 millones solamente para que los municipios administren un programa de tornos azules. Así que es bien importante que estemos bien pendientes, tenemos muchos comentarios, los acabamos de presentar hoy, día feriado, vente la fecha para que la gente comente sobre esta entienda del plan CDBG. Han habido pocos comentarios, por lo menos de lo que hemos podido ver, en Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras ya presentamos los nuestros, así que queda más por ver si a los alcaldes se va a confiar en ellos, que al fin y al cabo son las que están ahí, los que están ahí respondiendo a la gente después de un desastre. Oye, 192 casas con 3.200 millones de dólares para eso, es una cosa vergonzosa. Gracias Ariadna, les felicito, y amigos, todos aquellos que están afectados, llamen al 787-957-3106, porque obviamente la justicia tardía no es justicia, ¿no? Así que... Y excelente labor, fíjate que es una entidad sin fines de lucro, haciendo lo que el gobierno se supone que haga, ¿no? Claro que sí. Y ahí pues la importancia de respaldar este tipo de organización. Claro. Bueno, me voy a la pausa, pero quiero darle mi sentido, pésame, a dos compañeros de los medios de comunicación, particularmente Andy Simonetti y su esposa Lucy, que fue del taller de fotoperiodismo. Andy, fotoperiodista del Nuevo Día, perdieron a su querido hijo Andro, un jovencito que yo vi crecer, un joven que se convirtió en un ser, ¿verdad?, de mucha, de mucha, ¿cómo diríamos?, maravilloso para este país, un ser que le dio luz a este país, campeón de bolos, precisamente de los panamericanos, sucumbió a su batalla contra el cáncer, y lamentablemente lo hemos perdido, lo hemos perdido todos. Así que, seres humanos maravillosos de luz, pues lo siento mucho, y mi abrazo bien grande, Andy, nos vamos a la pausa, en breve regresamos con Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno amigos, lo próximo es Víctor García San Inocencio y Kenneth McClintock, vamos a estar hablando aquí de varios temas en particular. ¿Entramos ahora? Ah, bueno, ya los tenemos en línea, es que pensé cuando dijo Próximo, yo dije, adiós, nos vamos y volvemos. Bueno, saludos a Kenneth y a Víctor García San Inocencio, me está acompañando aquí José Nadal Power, así que, bienvenidos. Bienvenidos a ambos. Están ahí, ¿verdad? Sí, saludos a ambos y a Kenneth. Saludos. Miren, yo estaba, verdad, mirando aquí las noticias y eso y revisando y hablando con Ariadna, verdad, y un poco la cuestión esta, el tema que trae José de la emigración y lo traigo, verdad, lo pongo quizás en cierta perspectiva de que aquí las políticas, y hablo de administración tras administración, las políticas no son amistosas para retener a la población puertorriqueña, ¿verdad? Aquí, y cuando vienen desastres naturales, ¿verdad? Lo complementan decisiones y políticas como la que estableció FEMA a nivel de Estados Unidos y que no se retó aquí ni nada, ¿verdad? Y que fueron las sin fines de lucro las que presionaron y presionaron y por fin ahora hay una política que ahora reciente de no exigirle la documentación de titularidad a poblaciones y a habitantes que tenían casas de toda una vida y que pues sencillamente pues la pobreza y otra y marginalidad y todo esto, pues no ticarecen de cualquier de cualquier evidencia para hacer constar que esa casa que habitan es de ellos y no han podido quitar ni siquiera los tornos azules, Kenneth. Pues mira, aquí hay un montón de decisiones que parecen insignificantes que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Puerto Rico una fundación de acceso a la justicia, un fondo de acceso a la justicia. Una organización como esa necesita mayores recursos para ayudar a las familias que necesitan regularizar sus papeles y sus cosas para que puedan recibir las máximas ayudas posibles para reparar su vivienda. Pero cuando se plantea eso en la legislatura, pues se ve como una organización más sin fines de lucro que está pidiendo dinero. Pero no. Son una organización que están tratando de ayudar a que las familias puedan regularizar sus papeles, que puedan tener sus títulos de propiedad, que puedan llenar los formularios que tienen que llenar para recibir las ayudas a las cuales deben tener el derecho como ciudadanos que son. Así que cuando venimos ahora y porque un medio de comunicación, el periódico Nuevo Día, decide que hoy la noticia va a ser el asunto demográfico, que de hecho no debe serlo, hace ya bastante tiempo que anunciaron cuánto fue la población de Puerto Rico para el censo del 2020, pero hoy ellos decidieron que será la noticia y estamos obligados entonces nosotros a hablar sobre eso. Pues tenemos que ver todas las oportunidades que hemos tenido en los últimos meses y los últimos años para tomar medidas para que esto no sea un problema tan grave y no lo hemos tomado. Víctor. Bueno, primero, aquí no se le hace caso trágicamente desde hace demasiado tiempo a los patrones y cambios demográficos. Yo recuerdo una resolución que presenté hace 20 años y le hicieron el mismo caso que la NASA al problema demográfico de Puerto Rico. y aquí hay que entender cómo el país ha tenido enormes migraciones internas también que han dejado mucha propiedad que se tiene y que se tuvo sin inscribir en manos de herederos a veces son hasta nietos, bisnietos, tataranietos y eso es absolutamente difícil de normalizar. Hay veces que resolver el problema de la titularidad y adjudicar una inscripción registral para personas que hace cinco generaciones viven en un sitio, son los descendientes, es un ejercicio imposible y la verdad es que a veces la propiedad vale tampoco en términos relativos aunque es la vivienda de alguien al final del camino la que está enclavada ahí, la que está edificada ahí, que la gente siente que no vale la pena ni empezar un proceso que puede tardar además un montón de tiempo. Entonces esa es una realidad puertorriqueña muy peculiar que naturalmente no puede ser atendida ni desde la NASA ni desde Washington que están a la misma distancia Puerto Rico sigue siendo propiedad de ellos pero un país extranjero para propósitos de prestar atención y obviamente personas como la comisionada residente viaja tanto y personas como los delegados de la estadidad pues no les interesan ninguna de estas cosas por consiguiente ya sabemos cómo se echa a su suerte a la gente en Puerto Rico pero hay organizaciones que están trabajando y están trabajando entiendo que bien con recursos insuficientes pero el tema tiene que aquí tiene que darse un momento en que si una familia habita o alguien habita en un lugar tanto tiempo más allá de las direcciones del código civil debe darse una instrucción a los registros para que presentada las declaraciones juradas correspondientes y demás se adjudique titularidad sobre lo no inscrito oye Víctor y me parece que tiene que haber aquí una iniciativa eso que tú mencionas es bien importante de pues de legalizar formalmente la propiedad en Puerto Rico estaba hablando la licenciada Godró que el hecho de que tú no tengas título no significa que tú no eres propietario no hay una ilegalidad ahí es que es una realidad que tenemos que ir corrigiendo porque la realidad es que si tú quieres enajenar ese bien pues mejor que esté inscrito hay lugares como Vieques en donde si no me equivoco lo que hay es un registro como municipal manual que van anotando quién vende quién porque la mayoría muchas personas allí no tienen títulos tampoco de su propiedad y venden y tú pues me imagino que son transacciones en efectivo porque los bancos no van a financiar una propiedad sin título supongo tú traes eso verdad porque más allá del coraje que podamos tener de la inacción etcétera es que hay que prepararse ya para el próximo evento que pueda surgir y van a pasar situaciones similares a esta y cómo formalizar y entrar verdad en la como dirían la formalidad la tenencia de esas viviendas si no es pregunto yo es el crim Kenneth cuál sería cuál es la opción para lograr resolver una situación como esta no mira aquí hay las entidades sin fines de lucro que ofrecen ayuda legal a las familias porque estoy de acuerdo con convictos y conseguir declaraciones juradas y eso pero una familia común y corriente sabe cómo coordinar esos esfuerzos no, no lo tiene y vivienda y vivienda ¿cómo? y vivienda no hace eso pero no piense siempre que el gobierno resuelva todo tenemos fundaciones tenemos fondos pero para qué tenemos al gobierno perdóname Víctor yo digo perdóname ignorancia para qué esta vivienda porque mira lo que acaba de decirnos Ariadna Godro vivienda básicamente lo que hace es que administra estructuras de vivienda que tiene el gobierno ayuda a que conseguirle financiamiento a la gente para comprar vivienda etcétera o para quitar vivienda pero hay las entidades sin fines de lucro que han estado pidiendo por años las ayudas para ellos tirarse a la comunidad identificar las propiedades que tienen problemas ayudar a esas familias a regularizar sus papeles y eso es mucho más simple que estar creando programas gubernamentales yo lo que digo es vamos a darle ayuda a quienes quieren ayudar desde el sector desde el tercer sector a las familias que tienen estos problemas no hacerlo en tiempo huracanes hacerlo todo el tiempo para que cuando venga un huracán la persona tenga los recursos lo otro es que desde el punto de vista del gobierno tratar de persuadir a FEMA y a la oficinas estatales de ayuda a que cuando se ayude se ayude a la estructura y respectivamente quién sea el dueño si tú tienes una casita en el campo que se vio afectada que requiere 10 mil dólares para mejorarla y ponerla en condiciones pues invierte ese dinero en mejorar esa estructura y quien quiera que sea que está viviendo esa estructura y el que reclama ser dueño de esa estructura pues será beneficiaria de esas ayudas pero lo importante no es quién es el dueño es que se repara el daño el departamento de la vivienda Yolanda no va a hacer nada porque su negocio buropatológico burocrático es administrar ahora muchos cientos de millones de dólares y dar muchos contratos a los amigos del alma ellos están muy ocupados en eso ahora y lamentablemente esta es una situación que se ha acumulado en Puerto Rico por generaciones y por lo tanto hay que construir un remedio legal que no dependa de ahora pasarle no sé cuánto dinero a no sé cuántas entidades para que se pongan a hacer el trámite que se los come Matusalén bendito por consiguiente hay que regularizar esa tenencia de propiedad donde hay viviendas edificadas y punto porque es que no se van a resolver 100, 200 mil el número de casos que haya como este bajo una teoría babilónica como la que se sigue proponiendo lo que sucede aquí es que aquí hablando Nadal hablando es que también pues ok uno puede tener muchas entidades sin fines de lucro que tal vez es lo adecuado que ellos comiencen la gestión pero ante quien tú regularizas una vivienda pues ante el gobierno tiene que haber una cooperación del gobierno y una oficina tal vez dedicada a eso no sé y lo que vimos digo y esto no es esto no es ajeno lo vimos lo vimos y lo vivimos por cuatro años era que cuando se pedía comentario verdad para como se iba a administrar los fondos que se yo CDBG no sé qué estos de 3200 millones de dólares etcétera se pedía observaciones y que la gente y lo que pedía lo que hacían este esfuerzo era el sector de las sinfines de lucro porque había una timidez y una resistencia o una reticencia por parte de las mismas oficinas del gobierno a sacar cara por esto prácticamente era como una timidez y una un acatamiento este que no es tremendo mírate mira los números lo dice el nombre CDBG te mueres de vejez esperando porque hagan pero mira mira los números 3200 millones de dólares CDBG verdad y solamente 192 casas reparadas desde María esto es como una cosa que llora ante los ojos de Dios y entonces si no es por verdad Ariadna que por su cuenta y la ayuda legal han tenido que prácticamente remar sola porque no tenían apoyo no había apoyo gubernamental para esto tiene nombre y apellido Ricky Wanda y Pierluisi bueno quizás a Pierluisi le tocó la última coletilla pero andan por las mismas están hipnotizados repartiendo millones de pesos a los amigos bueno yo estoy viendo ayer la semana pasada el alcalde de Orocovi comenzamos una discusión sobre un tema importante hasta el alcalde de Orocovi te está protestando y politiza este asunto yo creo que tenemos que buscar las soluciones yo planteo que la medida en que tú fortalezcas las entidades sin fines de lucro que están dispuestas a ayudar a la familia a quienes les han rechazado la ayuda porque no tienen un título de propiedad ayudarlo a obtener su título de propiedad ante el gobierno técnicamente pero es ante el registro registradores de la propiedad que tienen unas reglas que ellos están obligados por ley a seguir para recibir la evidencia y eso y que no va a ser gestiones que va a poder hacer la familia individualmente sino que necesitan asesores legales que los ayuden a regularizar sus documentos y yo creo que de ahí no hay que salir a estar criticando a nadie ni nada de eso es cuestión de que busquemos soluciones inmediatas asignemos esos fondos a esas entidades sin fines de lucro y comencemos a ayudar a esas familias a resolver sus problemas para eso no hay que estar politizando estamos a tres años y medio de las elecciones por Dios no pensemos que las elecciones son dentro de dos semanas vamos a buscarle soluciones a los problemas en una discusión seria sobre un asunto serio Víctor en otras palabras Yolanda vamos a guardar silencio ante la mediocridad y la incompetencia porque si se denuncia es politizar no es guardar silencio en otras palabras Yolanda si no guardamos silencio y no denunciamos estamos politizando bueno yo creo que hay unas realidades hay unos seres humanos que están esperando ayuda ha habido por X o Y razón si no queremos decirlo y es innombrable por lo menos tiene que haber acción respuesta ¿verdad? y la respuesta no se ha visto los números hablan por sí solos y vuelvo y digo 3.200 millones de dólares y 192 casitas nada más reparadas y no hablemos de tu hogar renace porque todavía el resultado de una investigación no se ha producido lo que hubo fue una especie de encuesta que hizo la oficina de la Contralor y que evidenció grandes faltas y fallas y falta de supervisión y que la propia los propios recipientes de la ayuda fueron los que se quejaron les dejaban la casa incompleta o iban les hacían firmar y no les hacían ni le tocaban la casa y resultó que después no le daban ninguna ayuda entonces Yolanda uno dice que la corrupción renace y esto es politizar bueno pero fíjate me gustaría que fuésemos en el lado y yo entiendo tu malestar Víctor porque son cosas que ocurren y que no es y la memoria no la podemos apagar pero hay que buscar modos constructivos de resolver y lo que está ahora es que tenemos 192 casas todavía sin que fueron arregladas hay 3.200 millones de dólares ahora por fin les soltaron una restricción que había sido injusta que no se había peleado suficientemente y que era discriminatoria contra los los puertorriqueños que tuvieron problemas con sus viviendas durante María ¿qué hacer? pues yo creo que hace falta más que meramente la ayuda del tercer sector el tercer sector no da abasto y el gobierno tiene los fondos está ahí vivienda tiene los fondos para actuar y tengo que decir de modo crítico que he observado mucho anuncio mucho infomercial de que si los fondos se debe no sé qué y el autobombo y la cosa prendan la televisión prendanla por la noche para que vean los anuncios y es importante que esos fondos lleguen lo antes posible a los municipios porque es el municipio es el alcalde el que conoce la necesidad de su pueblo es el que conoce dónde están las comunidades y dónde están las casas con tornos azules todavía el departamento de la vivienda a nivel estatal no va a hacer esa labor porque no tienen la capacidad de San Juan saber dónde están las necesidades en todo Puerto Rico por lo tanto el alcalde es necesario para darle brazo a un gobierno el gobierno prácticamente lo que hay es un carapacho en San Juan que tiene los fondos los centraliza y no los quiere soltar de acuerdo algo pasa en el dinero cómo diligenciarlo cómo hacer que llegue a donde tiene que llegar yo creo que tenemos que darle más recursos a las entidades sin fines de lucro que incluye inclusive hasta abogados voluntarios que se ofrecen ayudar con tal y que tengan el apoyo y que haya la organización que los apoye yo creo que hay que darle recursos a esas entidades de ayudas legales el fondo de acceso a la justicia etcétera para que ellos puedan responder al llamado de las familias que necesitan ayuda para regularizar sus papeles para poder ir al registro de propiedad y conseguir su título de propiedad y yo creo que eso es una propuesta concreta que se puede hacer y que sabrá Dios tú mencionas los ciento y pico de casos que se han resuelto que coincido contigo que es una cantidad muy deficiente pero sabrá Dios cuántos miles de casos no han podido resolver sus problemas por falta de un título de propiedad y ahí podemos poner a entidades sin fines de lucro ayudar a resolver ese problema y subir de ciento y pico a miles y pico los casos que se puedan resolver y no es la única solución una que planteo cocinando con leña tardamos 300 años ya hay casas que no tienen ni tordo azul y el agua se les está cayendo dentro bueno lamentablemente vamos a ver les agradezco mucho que hayan que le hayan metido de modo crítico al tema y que de algún modo busquemos una solución constructiva porque esto no puede ser ya van cuatro años de María y todavía estamos en el mes pico y yo creo que ambos tienen puntos válidos yo apoyo lo que plantea Kenneth de fortalecer las entidades sin fines de lucro claro que sí pero lo que menciona Víctor pues también es importante que es que la estructura gubernamental no puede ser un obstáculo para esto definitivamente gracias y están concentrando el dinero en San Juan ¿sabes para qué? para dividirla en cuatro cantos en cuatro compañías y por supuesto los alcaldes no van a ver un chavo bueno vamos a ver vamos a estar observando esto es un invento es un invento lo que tú estás diciendo vamos a bueno nada bien gracias a ambos bueno fíjate yo aparte de como hoy es un día festivo quise tocar temas también ambientales ¿verdad? José y invité la legisladora representante Mariana Nogales Molinelli que trae un proyecto para combatir el problema de la acumulación de gomas usadas en Puerto Rico que como tú sabes es un problema que crea un problema ambiental serio y más ahora en estos tiempos ¿verdad? que hay tanta preocupación con los incendios que los neumáticos milagrosamente no ha pasado uno de estos accidentes que ocurrían muy a menudo vamos a darle la bienvenida a Mariana Nogales saludos Mariana sí saludo buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan bueno cuéntanos de qué se trata esta medida ¿verdad? para reducir la acumulación de gomas usadas pues mira el 2 de septiembre presentamos el proyecto de la cámara número 964 que lo que hace es que prohíbe la importación y la venta de neumáticos que tengan un nivel de profundidad de 6 raya 32 pulgadas y esto es porque lo que ocurre es que Puerto Rico se ha convertido en el dumping en el lugar donde se tiran todos estos neumáticos que ya no tienen casi utilidad y esa es una de las razones por las cuales tenemos un exceso de basura y de contaminación con neumáticos porque es que aquí están tirando lo que ya casi no sirve y por supuesto la vida útil es tan corta que entonces acaba en la basura más rápido o acaba en los lugares de desperdicio pero esto lo tenemos que ver en el contexto de una noticia que acaba de salir sobre una producción de información que le dio el departamento de recursos naturales a la organización amigos del mar donde se dice que desde de entre 2015 a 2019 se desvió un disque sobrante del fondo especial para el manejo de neumáticos de 17 millones 571 mil 879 con 94 centavos y ese fondo se le desvió a la junta de control fiscal para el pago de la deuda a la junta de control fiscal dinero que era para pero el fin de la legislación así mismo es y entonces no solamente eso sino que hay una orden ejecutiva de piel luisi de abril de este año declarando una emergencia pero 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 no gale cuando no hay fondo pero pero esa información quién es que la trae y y cómo y cómo la corroboran pues mira no no o sea la organización amigos del mar solicitó una información solicitó una información al departamento de recursos naturales el departamento de recursos naturales presentó una carta de contestación donde indica esa información la lo acabo de ver en las noticias hoy precisamente está publicado ok o sea que es una información oficial salió en los en los noticieros de la mañana sí déjeme buscarlo y se lo digo pero es importante esto es que el proyecto que usted trae que es bajar verdad la importación o la llegada aquí de gomas que están prácticamente a punto de leña estamos hablando de neumáticos usados que se importan porque todavía a lo mejor le queda un poquito de vida útil una ralita una telita y entonces pues claro va a durar muy poco lo venden barato para que la gente que no pueda pagar quizás altos costos de neumáticos pero se vuelve un problema ambiental serio y a la misma vez puede crear accidente puede crear accidente y entonces como tiene poca durabilidad pues acaba muy rápidamente los vertederos clandestinos muchas veces lo que por ejemplo no es solamente un asunto de preocupación ambiental es de preocupación en seguridad ya un neumático de 5 con 32 pulgadas de profundidad es inseguro en términos de tracción en carreteras mojadas eso es parte de lo que incluimos en el proyecto hay ambiente para probar esto hay ambiente en la legislatura porque tengo poco tiempo ya nosotros empezamos a movernos con otros legisladores para que se vuelvan coautores y ya tenemos la coautoría del representante Ángel Mato y vamos a seguir continuando pues ojalá que los legisladores firmen ese proyecto yo creo que sí 632 es un peligro o sea eso lo que tiene es un pellejito lo que le queda y nos crea un problema serio de seguridad y a la misma vez de ambiente ahora los costos de las gomas también para personas que el acceso es un problema pero fíjense que en el costo de las gomas se cobra una cantidad para la disposición y eso es círculo vicioso tiene razón círculo vicioso gracias Mariana Nogales o sea crean aumentan el costo de las gomas cuando te cobran por la disposición pero la misma vez las personas no pueden pagarla y comprar entonces gomas baratas que se vuelven un problema esto es un círculo vicioso de verdad totalmente y queda una pata que es que la administración de desperdicios sólidos se supone que tenga una infraestructura clara sobre cómo manejar los neumáticos que ya no funcionan y no lo están cumpliendo están cumpliendo y marchar cuando lo hemos interpelado a sí mismo lo ha dicho él no sabe nada gracias Mariana Nogales se me acabó el tiempo tengo que irme a la pausa y volvemos con el geomorfólogo José Molinelli que me imagino que de esto también le debe estar preocupando quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por radioisla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa síguenos con el análisis y discusión en radioisla bueno amigos aquí conversando con José Nadal Power y ansioso de escuchar a Jorge perdón a José Molinelli al geomorfólogo catedrático a quien yo estimo muchísimo y creo que es la voz perfecta para el mundial como hoy tocar temas como estos de la incapacidad del país de manejar verdad este reciclaje de cosas tan básicas y de impedir que venga basura para aquí verdad y a la misma vez el gran problema del cambio climático saludos José como tú estás saludos buenos días un placer estar con ustedes bueno el día de ayer sale la portada del nuevo día verdad la transformación en la costa y ves las casitas pegadas ya al agua casitas que no estaban haciendo piscina verdad de un modo caprichoso sino que vivieron toda una vida ahí ya el mar está a sus puertas vemos incendios forestales en todos los lugares del planeta vemos inundaciones nunca antes vistas por ejemplo en Nueva York New Jersey gente ahogándose en los sótanos por luego de una tormenta háblanos de qué está y una portada que tengo que felicitar a Débora Martorell diciéndole a Puerto Rico y al gobierno hay que hacer algo más que meramente verdad esto con la mola de atrás hay que actuar ciertamente esto que se está planteando hoy no es nuevo esto se lleva diciendo ya por décadas y lo terrible es que el gobierno en Puerto Rico sigue arrastrando los pies como si nada estuviera ocurriendo una de las preocupaciones y los retos de hecho que tenemos es cómo hacer que el conocimiento científico que ya hay sobre las consecuencias de estos cambios ambientales se pueda instrumentalizar en acciones efectivas de mitigación en el proceso de gobernabilidad en Puerto Rico el problema es que de gobierno sigue con una inercia como si nada estuviera pasando lo más irónico es que aún después de la devastadora experiencia de Marina de la Huracán María todavía se siguen dando peligros en las zonas repite eso Molina porque algo pasó que estoy perdiendo que todavía se sigue dando ¿qué? que todavía se siguen dando permisos para proyectos en zonas que son susceptibles a riesgos naturales múltiples este caso de Rincón es uno de cientos de casos y situaciones que ha ilustrado la incompetencia y falta de voluntad de las agencias en Puerto Rico de hacer cumplir las leyes o sea en el caso de recursos naturales lo que estamos viendo es una administración que no quiere proteger los recursos naturales que no quiere cumplir con su misión y este es el hecho fundamental la ciencia está se saben las consecuencias se sabe el impacto social el impacto económico que eso está tendiendo en el país de hecho la falta de atención responsable a los retos que presentan el cambio climático y respecto en el ambiente lo que está haciendo es retardando la capacidad de Puerto Rico para poder desarrollarse económicamente porque no es desarrollo dar permiso a lo loco y entrar por unos procesos inteligentes para poder determinar si se puede construir algo en un sitio o no y esa idea de mucha gente de eso del proceso de dar permiso es muy largo que eso lo que hace es que retarde el progreso es absurdo porque es totalmente lo importante aquí viendo a nivel macro Yolanda lo siguiente mira las cosas no van a seguir siendo como fueron en el pasado ese concepto de que esto es parte de lo mismo que antes en el pasado ha habido eventos destructivos y así habrá en el futuro no estamos caminando hacia un futuro donde hay mucha incertidumbre con respecto a cómo ese clima va a cambiar y lo que sí sabemos es que la variabilidad del clima va a seguir aumentando y esto lo que quiere decir es cuando hay eventos de lluvia el potencial de que llueva más y con mayor intensidad va a ser mucho mayor este es el ejemplo clásico de lo que ocurrió en Nueva York donde tú tienes una infraestructura diseñada para eventos mucho menores y de momento tiene una cantidad de lluvia muy por encima de lo que normalmente es en esa área y se causan unas inundaciones urbanas con consecuencias catastróficas así que cuando llueva el patrón va a ser el potencial de lluvia es mayor igual en Puerto Rico cuando se den condiciones para llover va a haber mucha más lluvia o sea que los eventos que antes pensábamos podrían ocurrir una vez cada 500 años podrían estar ocurriendo una vez cada 20 años cada 50 años y las sequías se duplicaron los incendios de un año para otro aquí en Puerto Rico y entonces esa variabilidad y allá en California esa variabilidad del clima es que cuando haya para llover es más lluvia y cuando haya para que ocurra merma en precipitación las sequías van a ser más intensas fíjate que nosotros acabamos de salir de una sequía intensa en el 2014 al 2016 que tuvo un pico en el 2015 que tuvo consecuencias muy muy significativas en la economía en Puerto Rico y terminó con todo el mundo comprando tanques de agua porque por el racionamiento así que eventos extremos de lluvia eventos extremos de sequía pero también huracanes con intensidad mucho mayor y que plantea esto que diseñamos una sociedad para eventos menos extremos por ejemplo en términos de velocidad de viento los códigos de construcción pasados bajo los cuales se construyó la mayor parte de infraestructura de Puerto Rico eran para eventos que tenían vientos de 120 130 millas por hora por un margen de seguridad pero si tú tienes ahora eventos como María de 150 potencialmente podrían haber más de hecho se está hablando de que en vez de llegar a categoría 5 en la escala que vaya a haber que crean categoría 6 y quizás 7 porque están ocurriendo ya y han ocurrido como ocurrió con el huracán Patricia en el lado pacífico de México un sistema que en cuestión de día y medio lo que era era una tormenta y se convirtió en un huracán ok en día y medio a dos días de 220 millas por hora madre mía bueno y el huracán Aida que se formó en el Golfo de México de la nada y todos los daños que causó en Luisiana y hasta en Nueva York horrible y de igual manera si se acuerdan el barco que salió de Jacksonville con carga para Puerto Rico que cuando se lo cabía era un área de mal tiempo y cuando va por el norte de las Bahamas esa área de mal tiempo se transformó en huracán categoría 4 en cuestión de un día y lo hundió y lo hundió completo un barco de carga que venía para Puerto Rico creo que se llamaba el morro o algo así es un nombre Mayagüez o algo por el estilo pero lo que dice Molinelli es muy importante este evento de lluvia que ocurrió en Nueva York precisamente era un evento de lluvia de 500 años pero pues ya no pueden ser considerados eventos de 500 años ahora a lo mejor más seguiditos claro el patrón que se está viendo son eventos extremos por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos está siendo castigado con los efectos del cambio climático aquí tú tienes fuego en California en Oregón en Washington que están sin control se han quemado áreas de bosque que es de una extensión de varias veces el área total de Puerto Rico tienes olas de calor en el noroeste de los Estados Unidos y en la Colombia británica sin precedentes que ha causado la muerte a decenas de personas así que tienes una sequía también extrema en el oeste tienes escasez de agua tienes una economía agrícola comprometida porque por los cambios en la precipitación no hay suficiente agua para alimentar y darle agua a la agricultura y los acuíferos se están secando por sobre extracción de los mismos a la misma vez tienen eventos extremos de inundaciones como el de Nueva York y también el de Tennessee hace varios días atrás y un huracán que se intensificó de la noche a la mañana se entró por tuypiana así que Estados Unidos ahora mismo está siendo asediado por eventos extremos que están directamente asociados al cambio climático y hasta hace corto tiempo atrás había un presidente que lo negaba y se prohibía el uso hasta del tema cambio climático y eliminó todos los fondos para la ciencia encaminada al estudio y monitoreo de cambio climático pero esto no es Estados Unidos nada más es Europa las inundaciones que veras que arrasaron pueblos en Alemania y Bélgica José tengo que pausar verdad pero es que es que es como las buenas novelas está como en el momento climático el clímax no estás planteando una cosa que va a tener un impacto hasta en el va a haber disloque en las caderas alimentarias nosotros que tenemos una dependencia tremenda de la importación del norte y de otros lugares el impacto que esto va a tener a nosotros isla y nosotros no mirar lo que estamos haciendo acá me gustaría que ese tema lo toquemos en el próximo segmento bueno amigos están escuchando a José Molinelli geomorfólogo nos vamos a la pausa quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por radioisla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa síguenos con el análisis y discusión en radioisla 1320 esto es sobre la mesa bueno José Nadal Power que está aquí conmigo y José Molinelli la pregunta es ¿qué agenda urgente nos impone el cambio climático y el disloque en la cadena de distribución alimentaria en el planeta ¿verdad? ¿qué Puerto Rico tiene que hacer urgentemente? bueno lo primero es entender que Puerto Rico está atado a esas redes globales Puerto Rico en vez de hacerse más autosuficiente cada día la dirección que ha seguido por demasiadas décadas es incrementar la dependencia y esto lo vimos después de María que prácticamente la alimentación viene por barco y esas redes si se afectan como se van a afectar van a tener implicaciones serias en Puerto Rico por ejemplo en el granero de los Estados Unidos que es la región de los grandes llanos hay un acuífero inmenso que es el acuífero Galala que se está secando y eso lo que quiere decir es que con la intensidad del cambio climático esas regiones productivas de trigo de cereales de maíz va a afectar toda la producción de carne de cuerpo de maíz de hecho no sé si se acuerdan que en un momento colapsó la industria de pollo en Puerto Rico porque el maíz que se traía en barcazas para alimentar los pollos en Puerto Rico sufrió un alta en el precio cuando se empezó a usar para producir metanol los cultores de Estados Unidos sacaban más beneficio económico convirtiéndolo en alcohol que vendiéndolo como maíz y eso ese maíz que era barato y hacía costa efectiva a la producción de pollo en Puerto Rico causó el colapso de la industria de pollo y eso fue una una de las razones clave y eso lo que revela es la dependencia efectiva ahora eso quiere decir que en Puerto Rico nosotros tenemos que tomar con seriedad la cuestión de incrementar significativamente nuestra soberanía alimentaria y de eso estamos haciendo prácticamente nada esto no se da silvestre no se da silvestre hay que hacer políticas y que sean políticas que tengan mano y garras por ejemplo yo vi con muy buenos ojos cuando una o dos administraciones atrás creo que fue cuando Alejandro se empezó a producir arroz en el valle de Laja y se estaba utilizando los comedores escolares pues cosas así aquí se celebró hasta que no hubiese éxito y se saboteó yo fui a ver esas fincas y eran impresionantes yo estuve cuando la primera cosecha entonces aquí tenemos un país que tiene suelos muy fértiles en los llanos costeros del país y precisamente son los llanos costeros donde la Junta de Plane continúa aprobando nuevos proyectos de urbanizaciones de un solo piso sobre los mejores tejenos agrícolas en Puerto Rico y eso es una vergüenza porque en los países del mundo inteligente donde el suelo es recurso que escasea se protege al máximo y donde se construye no es sobre los mejores tejenos agrícolas de hecho una de las preocupaciones grandes que yo tengo ahora con toda esta construcción de vivienda nueva es que vuelvan a coger terrenos llanos en zonas agrícolas y metan urbanizaciones para meter gente en vez de utilizar eso en un proceso para reconstrucción de ciudades que estén ubicadas y pueblos en zonas seguras como por ejemplo los ciudopiedras y otros pueblos que pueden reconstruirse y rediseñarse para que estén todas las amenidades y las restricciones culturales que hay cuando una ciudad está bien planificada eso no es bregar con la autonomía y soberanía alimentaria pero parece que hay una voracidad perdóname con la cuestión de construir pues para dar contratos etcétera en lugar de rehusar los cascos urbanos que ya están urbanizados y entonces mover a la gente de la costa que hay que reubicarla en esos cascos urbanos y proteger los terrenos cultivables es lo que está planteando ¿no? absolutamente el otro dicho y Monir estoy seguro que tú hablas también cuando uno va por allá por Santa Isabel y Salinas estas las llamadas cajitas de fósforo ¿no? que son es un uso ineficiente de la tierra agrícola cuando esas personas las pudiste mudar a otro lugar ¿no? ah cierto es una barbaridad nosotros estamos destruyendo nuestra propia capacidad cada vez más para generar alimento ahora mismo se están aprobando desordenadamente proyectos con paneles solares de cientos de cuerdas y están todos ubicados sobre terrenos agrícolas de alto potencial incluyendo el llano postero sur tenemos aprobando urbanizaciones en terrenos llanos o sea el problema en Puerto Rico fundamental es que los que planifican no saben de geografía ni les interesa ¿la junta de planes? no se construye no es si se construye o no es donde se construye seguro que hay que construir pero hay que construir de forma sostenible tú no quieres meter una infraestructura al lado de una playa que de aquí a 20 años se ve racional y lo perdiste como allá está ocurriendo en tantos lugares o una urbanización en una zona que se inunde y cuando viene un evento extremo se inundó todo y hay millones de dólares en pérdidas para ir de rodillas a pedirle a Estados Unidos ayúdanos porque tuvimos un desastre nosotros podemos hacer una nación puertorriqueña que ocurran inundaciones que se arque el nivel del mar y no haya un desastre si planificamos inteligentemente lo importante es esto mira ya hay unos errores que se cometieron lo que es urgente ahora es no agravar la condición del paciente y eso es detener la construcción en zonas de alto riesgo moratoria de construcción en las costas y en terrenos agrícolas es productivo tú tienes que definir entonces lo que es costas pero desórdenes de planificación como lo que es Isabela donde en esa terraza marina están aprobando proyectos residenciales turísticos en zonas que están expuestas marejadas en el Espíritu Santo también hay miles de familias en Puerto Rico en los días del mar puestas maremotos no hay ningún plan para irnos saliendo de esas áreas hay miles de familias ahora mismo esperando que ocurra un terremoto mayor y colapsen sus viviendas en estas casas que están en columnas altas en Sanco a través de todo Puerto Rico y no hay un plan de cómo vamos a lidiar con esas casas cuáles vamos a reubicar cuáles no o sea hay miles de estructuras en Puerto Rico que no se aguantan un terremoto y condominios también qué estamos haciendo las hemos identificado qué estrategia hay para reforzarlos qué estrategia hay para informar a los ciudadanos que tienen derecho a saber el riesgo en que están ¿cómo es que tenemos un gobierno que no tiene visión de futuro? que realmente está en la peleita criolla de que papote de que de que pulano y que cimentano hay unos asuntos fundamentales hay que discutir en Puerto Rico y la discusión política debería ser en términos de cómo vamos a lograr esos objetivos eso es fundamental en este Puerto Rico y lo que es más si usamos la inteligencia podemos usar a Puerto Rico para hacer un ejemplo en el mundo de cómo readaptarnos a los retos del cambio climático que podamos dar clase de cómo reajustar la planificación y la visión de gobierno para los retos que presenta ese mundo cambiante y a fin de cuentas los que sobreviven son los que se adaptan a las condiciones que cambian nosotros en Puerto Rico tenemos el conocimiento están los científicos están los ingenieros hay una gente educada de primer orden pero están marginados por las estructuras de poder controladas por intereses partidistas que están ahí para servirle al partido y no para servirle a Puerto Rico ese es el problema fundamental sin duda José yo creo que ha sido excelente no te interrumpido porque es que me parece que ha sido una cátedra de una agenda urgente que hay que atender en este país dejar ya verdad la tontería y Burundanga le dio a Bernabé y Bernabé le dio a Cuchilanga y meter mano de verdad y dejar de estar únicamente con la mano extendida tenemos mucha agenda por hacer aquí en el país y es el gobierno el motor inicial toda la sociedad tiene que involucrarse pero el que tiene las herramientas iniciales y los fondos es el gobierno sin duda alguna gracias Pepe y hace falta claro planificación si no hay planificación para que vamos a mover cosas aquí se han construido urbanizaciones como si tuviésemos un tamaño continental y esto está dañando permanentemente terrenos que tienen potencial agrícola o que pues son lugares establecidos a veces hasta inundables entonces construyen donde no se debe y por eso vienen los desastres que menciona Molinelli entonces después vienen las órdenes ejecutivas de emergencia para proteger los corales cuando le dimos permiso para que destruyeran los humedales y las zonas de amortiguamiento en las costas gracias Pepe Molinelli de verdad muchas gracias muchas gracias muy bien bueno amigos este me parece que esto ha sido ha cumplido el cometido para un día festivo dar una verdad un shot de de visión un tema distinto importante porque hay que reclamarle a los políticos y al gobierno lo que tiene que hacer y nosotros poner de nuestra parte porque también tenemos que eliminar verdad los sorbetos las neveritas de plástico y toda esa cosa pero esos son parchos al lado de toda la agenda de los permisos mal dados en los lugares menos comprensibles totalmente extraño así que hay que actuar y ser vigilante gracias José por estar conmigo aquí gracias Yolanda fue un placer como siempre y me imagino que Armando gozando si ya mañana regresa Armando con todos ustedes bueno amigos lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad